La Organización Estadounidense responde a ataque del régimen castrista. Centro de Juristas Independientes en La Habana es allanado por la policía. En realidad no puedo explicarte de qué manera pude sobrevivir. Migrantes cubanos sobrevivientes en naufragio hablan sobre su trágica odisea. 24 años nada más, andaba por 16 victorias. Testimonios desde Cuba sobre la muerte del pelotero José Fernández. Esto y mucho más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Antena Live. Este es el noticiero estelar de Televisión Martí. El régimen cubano lo ha tachado de subversivo e injerencista. Se trata de un programa de becas para Cuba promovido por la organización estadounidense no gubernamental World Learning. Así es, Karen. Y Ricardo Quintana nos acompaña con información sobre este tema. Ricardo, que está dando mucho de qué hablar. En efecto, les cuento que esta entidad ha enviado a Martín Noticias una declaración que detalla en qué consiste este programa, al que la van a acusar de subvertir la realidad cubana y que asegura pondera la Casa Blanca. Los cubanos inscritos en estos programas se insertaron en diferentes regiones de Estados Unidos, donde trabajaron en bancos de comida, limpieza de parques y lecturas para niños, junto con jóvenes estadounidenses, como detalla en el documento la presidenta de World Learning, Carol Jenkins. La declaración viene a responder a la campaña que ha desatado el régimen cubano y la acusación de sus voceros. Nosotros rechazamos que la embajada de los Estados Unidos promueva programas sin el consentimiento y sin consultar por los canales, por los canales oficiales con las contrapartes de esos intercambios. El programa de liderazgo de verano para la juventud cubana se llevó a cabo los veranos de 2015 y 2016 y ya ha terminado. Finalizó en agosto de este año, con ajuste a la duración prevista. World Learning no tiene ningún programa adicional para Cuba. Apoyado por el gobierno de Estados Unidos, indica el texto. La arremetida del régimen incluye protestas en las escuelas, artículos críticos en los medios, en las redes sociales y ha sido tema central en espacios como la Mesa Redonda. El programa fue diseñado para ayudar a los estudiantes a formar vínculos personales entre jóvenes de secundaria de Estados Unidos y Cuba. Durante los dos años, poco menos de 100 adolescentes cubanos participaron en el programa de un mes de duración en comunidades en Virginia, Texas, Illinois, Michigan, Washington, Aragon y Missouri. En tal sentido, pedimos un pronunciamiento a Catherine Caro, vocera del Departamento Norteamericano de Estado. Nunca esperamos de que íbamos a estar de acuerdo en todos estos aspectos. Sabíamos y sabemos que estos tipos de diferencias en opiniones van a surgir. Lo importante es que tenemos con la abertura más canales de diálogo. Entonces, esto sí es parte del proceso de la abertura. Vale destacar que World Learning desarrolla programas educativos y de intercambio para estudiantes en más de 60 países y recibe fondos, entre otros, de agencias del gobierno de Estados Unidos, como por ejemplo la conocida por las siglas USAID. Karen. Bien, muchas gracias Ricardo. Y en Cuba, un video del momento en que el Centro de Juristas Independientes Cubalex es allanado por las autoridades cubanas, acompañado por el testimonio de la directora de la organización, Laritza Diversent, pone de manifiesto, una vez más, la naturaleza represiva e intolerante del régimen de La Habana, el mismo que continúa en el poder desde hace ya casi seis décadas. Ahora mismo están las mujeres que somos madres temiendo por lo que nos pueda pasar y que va a ser de nuestros hijos. Laritza Diversent, abogada y directora del Centro de Juristas Independientes Cubalex, rompió el silencio en esta entrevista para el diario digital Cubanet, tras el allanamiento a la sede de su organización dedicada a dar ayuda legal y gratuita en Cuba. ¿Quién nos puede dar garantía de que no nos vaya a pasar nada? ¿Quién puede darnos las garantías? Nadie. Estamos a total arbitrio. Si nos sentimos mal, pues tenemos miedo de ir al médico, porque si vas allí, nos puede pasar lo mismo que la voy a apoyar. Si estamos en la calle, nos puede pasar lo mismo que le pasó a Oferta Payá. Estamos acá y nos pueden meter presos. ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? Junto a las declaraciones de Diversent, quien se reunió con Obama durante la cumbre de Panamá en 2015, este video, que gracias a las cámaras de seguridad en la sede de la organización, recoge el momento en que las autoridades gubernamentales cubanas irrumpen en el inmueble el pasado viernes. Cuando estoy leyendo la orden de registro, pues hay un requisito que no cumple, que es especificar el objeto de lo que está buscando la autoridad. Y yo le dije que hasta que no arreglaran ese detalle no iban a entrar, y que apelaba a mi derecho constitucional de inviolabilidad del domicilio. Y como a las dos horas, regresaron con un cerrajero, primero en la puerta principal, no pudieron, y entraron por la puerta vehicular, rompieron el candado a golpe de mandarrio. Tras el allanamiento, los integrantes de Cubalex fueron sometidos a interrogatorios. Cinco de ellos, cuatro mujeres y un hombre, además fueron obligados a desnudarse. A ninguno de los miembros de la ONG se les permitió ingerir alimentos durante 13 horas. Nosotros estamos dentro de nuestra oficina dando asesoría legal, sin embargo mira cómo actuaron de manera violenta, nos humillaron haciéndonos desnudar. En un comunicado, Cubalex relata que una hora antes de la operación policial, la comunicación por celular de los ocho miembros de la organización que se encontraban en las sedes fue cortada, así como la de sus familiares. Puede ser la comunidad internacional, pronunciarse públicamente y bien, ¿qué más? No hacen más nada. Y creo que siguen tolerando que si el gobierno no se moleste, y que si vamos a seguir a un acuerdo común y vamos a abrir la posición, y mientras tanto nosotros acá estamos expuestos a lo que ellos quieran hacer con nuestras vidas, con nuestros destinos, ellos disponen de todo. Los juristas independientes de Cubalex exigen la libertad inmediata del abogado Julio Alfredo Ferrer Tamayo, quien fue arrestado durante el allanamiento y este viernes continúa detenido. Por su parte, el Instituto de Estudios Latinoamericanos, CASLA de Praga, denunció hoy la agresión contra Cubalex. El Comité para la Protección de los Periodistas publicó un análisis sobre la situación de la prensa en Cuba, pero han surgido voces críticas a este análisis que denuncian que la situación del periodismo en Cuba, más que decepcionante, resulta preocupante. Y Luis Sino, uno de los decanos de la prensa independiente en Cuba, nos acompaña para conocer su opinión. Bienvenido, Luis. Buenas tardes, gracias. Luis, de un escrito suyo titulado Un informe decepcionante e injusto sobre el análisis del CPJ y el periodismo en Cuba, se desprende mucha preocupación. Le pregunto, ¿teme usted que el gobierno, además de contar con periodistas oficiales, imponga a sus propios periodistas no oficiales y que estos acaben por hacer invisibles a la prensa independiente dentro y fuera de la isla? Exactamente, es lo que parece que está ocurriendo. Están preparando el escenario de un periodismo independiente a la manera de ellos, que no sea crítico con el régimen, que logre invisibilizarnos. Luis, nosotros sabemos de las dificultades que enfrentan ustedes para ejercer el periodismo independiente, el periodismo libre dentro de Cuba, pero ¿le afectan en su trabajo diario como periodista independiente informes que llegan de fuera de la isla? Mira, no nos van a conseguir que paremos en nuestra labor de informar la realidad sobre Cuba, pero sí desanima esto. Y al invisibilizarnos, pues como que perdemos un poco de protección internacional. Estamos viendo en estos momentos lo que está pasando, como está receando la represión en Cuba. Luis, ante todo esto que está sucediendo, ¿cómo ve usted que nuevos periodistas independientes como usted estén dando el paso al frente e imitando su trabajo? No, mira, eso nos llena de ánimo. Incluso nos llena de ánimo que estos periodistas semioficialistas o paraestatales, o como se les quiera llamar, estén apareciendo, como quieran ser esos espacios de libertad que se van ganando. Lo que me preocupa es la manipulación. Bueno, en definitiva, creo que si entre ellos hay periodistas sinceros, a la larga terminarán del lado de los independientes, porque es que el mismo régimen no les va a dar otra opción. Ahora Luis, ¿qué obstáculos, díganos rápidamente, qué obstáculos afrontan ustedes día a día para poder ejercer algo que en el mundo democrático y libre es tan simple como el periodismo, o sea, ese derecho elemental que es el derecho a la comunicación libre? ¿Qué obstáculos enfrentan ustedes? No, no, desde técnico, la falta de internet, la falta de equipos de trabajo, continuamente la policía nos decomisa a los equipos de trabajo, la falta de conexión a internet y los problemas de represión habituales. Muchísimas gracias, Luis Sino, periodista independiente. Muchas gracias. Muchas gracias de visita aquí en Estados Unidos y regresará pronto a Cuba. Le deseamos que pueda seguir ejerciendo ese derecho a la libre información. Muy buena estancia en esta ciudad de Miami. Gracias, Luis. Gracias. Entre tanto, de los 23 cubanos que zarparon de Cuba el pasado 20 de septiembre, solo lograron sobrevivir tres. Dos de ellos contaron la trágica odisea. Luis Guardia con los detalles. Uno 25 centímetros y así. Por 45. Pedro y Ariel le relatan a Telemundo 51 cómo pudieron sobrevivir. En realidad no puedo explicarte de qué manera pude sobrevivir así en esa condición. El grupo estaba integrado por 23 personas, procedentes de Gran, Malastunas y Bejucal, que salieron por la parte norte de la provincia Artemisa. Salimos ahí mismos para allá y al otro día fue que nos dimos cuenta por la entrada de agua que tenía. Y a base de eso hubo un andamiento de la lancha. Relatan los sobrevivientes que tras la rotura de la propela, a dos días de haber zarpado de Cuba, la embarcación se sobró y comenzó a hacer agua. Cuatro de ellos se agarraron a un pedazo de poliespuma. Nos quedaba mal. A veces perdíamos la mente, a veces nos venía y así. Y hasta que ya los rescataron los pescadores. Ya yo no tenía conocimiento cuando ellos me agarraron. Dí el sí cuando empezaron a darme agua. Cuatro hombres y una mujer fueron rescatados por unos pescadores que los dejaron en un islote cercano a Big Pine, en los callos de la Florida. Uno de ellos murió. Se llamaba Patricia. Tenía 24 años y era de Bejucal. Era de la que daba ánimo. En ningún momento la oí quejarse. Durante cinco días, varias agencias gubernamentales de los Estados Unidos realizaron la búsqueda. Solo pudieron ser identificados cuatro cadáveres. Apenas tres de las 23 personas que zarparon ese 20 de septiembre pueden contar la trágica odisea. El resto se suman a la larga lista de cubanos que han perecido en el intento de cruzar el estrecho de la Florida en busca de libertad. El mensaje es bien claro. Que miren adelante el futuro y que traten por todos los medios posibles de buscar maneras más prácticas de llegar a este país. Según datos de la Guardia Costera, estadounidense hasta la fecha han sido interceptados por este cuerpo 5.306 balseros cubanos. Casi el doble de los socorridos durante el pasado año fiscal. Luis Guardia, Martín Noticias. La prematura muerte del joven pelotero José Fernández, estrella de los Marlins, no solo ha conmocionado a los cubanos del sur de la Florida, sino también a los que viven en Cuba. Un video de nuestros colegas de Cubanet nos trae reacciones desde la isla. Yo no tengo mucho conocimiento de granería, porque no lo sigo, ¿no? Pero en él es la posibilidad de verlo pichando. Lo pichando una vez ahí en el estadio de los Marlins y me impresionó porque se enfrentó también a... O sea, era un duelo entre productores cubanos, entre Acerpuy y él. Ese día le dio dos ponchados a Acerpuy. Y entonces todo el mundo hablaba de él, José Fernández. Y como te dije, no soy muy ducho en la... En la mediría, pero... Empezó a... A sentirse el nombre de este muchacho. Y verdaderamente, por lo que tengo entendido, era un gran talento de picheo. De picheo de la mediría. Y que le haya ocurrido esto, es tristemente doloroso. Para los amantes de peor, producto de que se pierde a un gran jugador, a un gran lanzador, que podría haber hecho una victoria mayor de lo que hizo. Y es verdaderamente muy penoso y doloroso para la gente que sigue peor y que ama el peor que hace su dios. 24 años nada más, andaba por 16 victorias en la temporada de los mejores picheos en grandes lías. Y todavía le quedaba muchísimo. Lamentable, de verdad, perdido. Y hoy culmina una triste semana en Miami, donde hemos homenajeado al joven pelotero José Fernández desde que el 25 de septiembre se diera a conocer la triste noticia de su muerte. Así es, Alfredo. Una muerte inexplicable para todos, pero que hemos tenido que aceptar y lo hemos hecho despidiéndolo con todos los honores que se merece. Descansa en paz el número 16 de los Marlins, una estrella que se apaga aquí en la Tierra, pero también una luz que se enciende en el cielo. La Tierra En medio de la campaña presidencial por la Casa Blanca, un artículo de la revista Newsweek ha sugerido que una compañía controlada por el candidato republicano Donald Trump habría desarrollado en el año 1998 actividades empresariales en Cuba. El suceso tomó relevancia nacional debido a la publicidad y también a las actuales leyes sobre el embargo al régimen castrista. En pleno gobierno de Fidel Castro y a pesar de las estrictas prohibiciones comerciales estadounidenses, Newsweek afirma, basándose en entrevistas con ex ejecutivos de Trump y registros internos de una compañía que se gastaron alrededor de 68 mil dólares en un viaje a Cuba. El artículo señala que con el conocimiento de Trump, ejecutivos canalizaron el dinero para el viaje a través de una empresa de consultoría estadounidense. El artículo situó a Trump en la mirilla de su rival Hillary Clinton, quien recordó la ley del embargo, pero el magnate respondió sobre la publicación, diciendo la noche del jueves en una entrevista con el canal de noticias NH1 de Nueva Jersey que nunca hizo nada en Cuba, ni trato alguno de negocios con la isla de gobierno comunista. Trump señaló además que el periodista que realizó la historia tiene muy mala reputación como reportero. Representantes federales del bando republicano y del sur de la Florida hablaron sobre el tema. La campaña del señor Trump debe explicar qué fue lo que sucedió hace 18 años, esclarecer esta situación para eliminar cualquier duda. Este reportaje parece ser lo mismo que se sabía en los años 90 cuando el señor Trump vino a Miami, habló él públicamente de que había sectores que querían que él invirtiera y que él habló con sectores que querían que él invirtiera en la isla y él entonces rehusó hacerlo y públicamente dijo, no solamente que él no lo iba a hacer, pero dijo que era una mala idea. Eso lo hemos sabido desde los años 90. Parece que ahora en época de elecciones están buscando cosas antiguas para tratar de ahora revolverlas. La directora de la campaña electoral de Trump, Kellyanne Conway, dijo a la cadena de televisión ABC que Trump es muy crítico respecto a Castro y recordó que en 1999 pronunció un discurso ante la Fundación Nacional Cubanoamericana en Miami criticando a aquellos que quieren hacer negocios con Castro. Donald Trump escribió un artículo de opinión en el periódico The Miami Herald en el año 1999 y titulado Una Oportunidad a los Derechos Humanos en el que, entre otras cosas, señala si formo una empresa conjunta con socios europeos haría millones de dólares, pero más bien me gustaría perder esos millones de dólares que perder mi dignidad. El candidato presidencial republicano afirmó en su más reciente visita a Miami que si llega a la presidencia de Estados Unidos revisará la nueva política hacia Cuba que emprendió hace dos años el presidente Barack Obama. Seis cancilleres latinoamericanos protestaron contra la postergación del referendo revocatorio en Venezuela además reiteraron su apoyo y disposición de contribuir a la realización de un diálogo entre el gobierno y la disidencia venezolana. Alejandro Marcano amplía. Argentina, Brasil, México, Chile, Paraguay y Perú firmaron una declaración conjunta y se suman a las naciones que expresan su preocupación porque el Consejo Nacional Electoral de Venezuela haya postergado la realización del referéndum revocatorio de Nicolás Maduro para el 2017. Este comunicado ahora de seis naciones da cuenta de la preocupación real que existe y además deja clara y evidencia en el mundo que el poder está actuando para tratar de evitar el referéndum revocatorio, para tratar de evitar que en Venezuela se produzca un proceso electoral donde los venezolanos decidan su destino y decidan el futuro. Incluso el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, está promoviendo un diálogo en Venezuela. De hecho, impulsó un acercamiento entre Maduro y el secretario de Estado norteamericano, John Kerry. Bueno, tuvimos buena reunión con John Kerry. Un clima de respeto, de claridad en los conceptos. Ellos expresan sus conceptos, los expresaron respetuosamente, muy respetuosamente, diplomáticamente. Y yo también les dije las verdades de Venezuela, con altura. De hecho, el propio Nicolás Maduro reconoció que, de este encuentro, tuvieron conocimiento los presidentes y gobernantes invitados a la firma del acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno colombiano. Por ahí pasó el presidente Raúl Castro Ruz. No vi las fotos que salieron. Nos saludamos, hubo chistes, risa y cordialidad. Por su parte, la oposición asegura que el gobierno de Maduro quiere un diálogo, pero sin la mediación del Vaticano. Creemos que la intervención del Vaticano coloca un punto de equilibrio moral, un punto de equilibrio ético, que puede hacer efectivamente de este tipo de intercambios un proceso útil para los venezolanos. El aplazamiento de referéndum revocatorio sigue generando reacciones en la esfera política internacional. Incluso el senador estadounidense Marco Rubio pidió al presidente Barack Obama a través de una carta que sanciona a los responsables del órgano electoral por una supuesta vulneración de derechos humanos, incluyendo a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucenas Ramírez, así como a la vicepresidenta Sandra Oblitas y el exministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres. Alejandro Marcano, Martín Noticias. El huracán Matthew gana información e intensifica la velocidad de sus vientos mientras se mueve en dirección oeste-suroeste por el mar Caribe, pero se prevé un brusco giro que pudiera afectar gravemente al sur de las provincias orientales de Cuba. Nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez amplía. Mis amigos de Televisión Martí, el último boletín del centro de huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Matthew a unos 210 kilómetros al norte de Punta Gallinas en las costas de Colombia y a unos 840 kilómetros al este-sudeste de Kingston, capital de Jamaica. Tiene vientos de 165 kilómetros por hora, lo cual lo ubica en la categoría Safer Simpson, categoría 2. Se está moviendo al oeste-suroeste a 22 kilómetros por hora, pero desde las primeras horas de la tarde debe retomar un rumbo oeste. Sin embargo, en horas de esta noche pudiera tener una recurva hacia el noroeste para ganar categoría 5 en la escala de Safer Simpson, lo cual lo haría un huracán de mayor intensidad o lo que es un mayor huracán. Con esa trayectoria pudiera llevar este meteoro el lunes en horas de la noche frente a las costas de Santiago de Cuba y Guantánamo y afectaría la totalidad de las provincias orientales en el curso de este fin de semana, de manera que la defensa civil cubana debe atender el progreso de este meteoro que pudiera convertirse en una tragedia muy parecida al huracán Flora del 4 al 8 de octubre de 1963. Para Televisión Martí fue su meteorólogo Lázaro Domínguez. Más información en martinoticias.com Gracias, Lázaro. Muchas gracias, Lázaro. Y parece que Cuba definitivamente no se salga de esto. Ay, Dios mío, no. Bueno, vamos a ver, que todo salga bien. Y este viernes se estrena la película del director Peter Berg, Deep Water Horizon, basada en hechos reales. Y los dramáticos sucesos que se citan, pues ocurrieron en las costas de Luisiana, aquí en Estados Unidos, donde se produjo el desastre petrolero más grande de toda la historia. Tatiana Riquelme nos trae un avance. El 20 de abril de 2010, esta plataforma sufrió un grave incendio. Provocado por una explosión, dos días después, se hundió. Un total de 5 millones de barriles de crudo fueron vertidos a las aguas del Golfo de México, afectando a Mississippi, Luisiana, Florida y Cuba. Para el actor Kurt Russell, este desastre fue conocido por sus grandes e irrecuperables daños en el ecosistema marino. Pero hasta ahora no se había señalado de manera relevante las pérdidas humanas. Esas historias merecían ser contadas. Las 11 personas que murieron, así como los sobrevivientes que sufrieron no solo la pérdida de sus empleos, sino también otros daños incalculables. El argumento de la película busca rendir homenaje a los 126 trabajadores que tuvieron que enfrentar este accidente. Según afirma también el protagonista Mark Wahlberg, que interpreta a Mike Williams, un electricista a bordo de la plataforma petrolera. Todos estábamos muy comprometidos y sensibles, atados al heroísmo en cada historia, para contarla con orgullo. La entrega en mi personaje fue una experiencia muy especial. En el reparto también podemos ver a la actriz Kate Hudson, quien compartió por primera vez la pantalla con su padre. Estar en el set con él me trae memorias de mi infancia. Así fue que surgió y creció mi amor por la actuación. Verlo actuar me da gran placer. Deepwater Horizon podrá disfrutarse también en Tercera Dimensión. Tatiana Riquelme, Martín Noticias. Bueno, definitivamente hay que ver la película y nos trae a la memoria esas historias que la cubrimos aquí en Martín Noticias. Así es. En televisión. Definitivamente. Bueno, pues, a verla. Sí, señor. Bueno, amigos, así termina esta edición de Antena Live. Ya saben que estamos siempre en nuestra página de internet martinoticias.com y por supuesto, que a ti te encanta, Facebook. Ay, ya comino. Y ya saben, pueden enviarnos fotos, sugerencias, comentarios a la dirección que voy a decir ahora, martinantenalive.com Y vayan a Facebook, amigos, ahí estamos. Ese es el presente y el futuro. Un fin de semana. Chao. Un fin de semana. Chao. Gracias. Chao. Chao. Chao.